Hola amigos de Vive Digital, tengo un reto y es encontrar una mi pyme que de verdad esté siendo potenciada por las tecnologías. Entonces lo que quiero hacer es ponernos un reto, elijamos reparar un motor de diésel. Buenos días, tú y yo, Isaza aquí de Vive Digital, ¿con quién hablo? Buenos días, mi nombre es Walter Cañas de Tenis Servicios Cañas. ¿En qué le podemos servir? Don Walter, mire, es que estoy buscando a alguien que se anime a reparar un motor de diésel, ¿ustedes pueden hacerlo? Si usted me hubiese llamado cinco años atrás, le había tenido que decir que no, gracias a las nuevas tecnologías, hoy podemos decirle que sí. Voy para allá. Mi nombre es Walter Cañas, propietario del taller Tenis Servicios Cañas. Llevamos 25 años en el mercado y nuestro eslogan es todos los servicios bajo un mismo techo. Walter, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted qué tal? Mucho gusto. Coexito y Baterías Más nos contrataron a través del programa Impulsa, nos eligieron para poder ser nosotros un modelo en esto del programa Impulsa, ¿cierto? Que es alianza de Coexito, otras empresas y el gobierno. ¿Cómo les ha ido con estos chicos más jóvenes que están aquí en el taller? Bueno, para nosotros ha sido una experiencia enriquecedora porque usted sabe que los muchachos son más llamados a la parte tecnológica. Hace unos meses llegó un motor aquí y el mecánico lo desarmó, pero no hubo nadie que se le midiera porque no conocían el motor. Y precisamente Walter me pidió la ayuda que si podía con ese motor y yo pues no conocía el motor. Lo que hice fue descargar manuales de internet y buscar información, videos en YouTube y cosas así. Y pues me guié y me orienté para poder ensamblar ese motor. Cuando ellos llegan con esa experiencia de los computadores, de la internet, es como aterrizar lo que ellos están viendo allá, acá en la práctica, en el día a día. Y es donde se hace un balance, donde se hace quizá un complemento de las dos partes, de la experiencia y de la investigación a través de la internet. Por lo menos aquí ellos aceptan muy bien la ayuda que no les puedo brindar. Esto nos ha generado un crecimiento en unos 4 o 5 años de un 50%. Internet aporta mucho, uno siempre, uno no se puede limitar a lo que dicen los libros. Tener todo a la mano, a la mano, a tiempo y con facilidad. Bueno, pues realmente quedé muy emocionado después de conocer a Walter y a Andrés. Porque realmente cada una de las oportunidades que tenemos para aprender puede ser una gran oportunidad de negocio. Y un líder que es curioso digitalmente, claramente es un líder que puede hacer prosperar su negocio.